Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a hacer estos cubrebocas súper lindos y súper fácil. Primero que vamos a necesitar es un rectángulo de 9x12 cm y después vamos a añadir 3.5 cm arriba y abajo en el lado derecho. A la mitad del rectángulo vamos a añadir 2.5 cm que nos va a ayudar para hacer la curva. Unimos los puntos y hacemos la curva. En la esquina superior izquierda añadimos 1.5 cm. Unimos con curva la parte de arriba, esto es para que no se nos tapen los ojos. Yo lo hice a pulso. Y la parte de abajo la uní con regla. Y así es como debe verse el molde del cubrebocas ya terminado. Yo utilicé tela de algodón de alta calidad de acuerdo a las recomendaciones. Necesitamos 4 partes así que la doblé en 4. Ponemos alfileres para que no se nos mueva. Y recortamos a 1 cm. Así es como queda, deben quedarte 4 pedazos. Y separamos 2 y 2. Ahora vamos a coser la curva de ambas partes. Ahora vamos a coser la curva de ambas partes. Para sujetar nuestro cubrebocas vamos a utilizar elástico delgadito. Y vamos a recortar 2 pedazos, uno de 29 cm. Y otro de 24 cm. El más largo es el que va a ir arriba. Sujetamos bien el elástico con alfileres dejando 1 cm porque es por donde pasaremos la costura. Vamos a coser a todo alrededor del cubrebocas dejando un cachito para poder voltear. Ahora vamos a hacer cortecitos en las curvas para que al momento de voltearlas se definan muy bien. Por el hoyito que dejamos vamos a voltear todo el cubrebocas. Y así es como se mira ya volteado. El hoyito que quedó lo podemos cerrar con zig zag o a mano. Por último planchamos para que quede perfecto. Y así es como quedan. A mí me encantan. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.